...señala los cuadros rojos y en cambio la parte roja nos señala la parte de producción de fibra y la parte azul nos señala la parte de producción de carne. Entonces, y la contribución al PIB solamente no pasa del 10% sobre todo al PIB agropecuario y es mucho más bajo en referencia al PIB nacional. Bajo estas circunstancias nos hemos permitido elaborar esta situación donde mostramos qué es lo que nos brindan los camellos sudamericanos y qué es lo que debemos trabajar y explotar. Por un lado tenemos la producción de fibra, por otro lado tenemos la producción de carne y la producción de cueva. No mencionamos la producción despierta porque también es fundamental, por ejemplo, para una producción ecológica porque es parte de esa producción, sobre todo en el tema de aquí. Entonces, bajo este contexto nosotros hemos visto qué es lo que deberíamos trabajar en el territorio boliviano, cuáles serán nuestras prioridades para hacer los trabajos de investigación. Dentro del contexto en general, podemos mencionar que tenemos alrededor de 66.000 familias que están involucradas en todo el contexto de lo que es la parte de producción de camellos. Y en ese sentido vemos, sobre todo, qué trabajos se han hecho. Aquí muestro la fotografía de nuestro mentor, que ha sido el doctor Armando Cardoso, uno de los principales investigadores que ha tenido Bolivia, que justamente nos impulsaron a entrar dentro del sector de investigación de los camellos sudamericanos. Él ha escrito temas como justamente la filogenia de los camellos sudamericanos y los eugénidos, que ha sido en 1954. Justamente, esta situación también nos lleva a ver qué es lo que ha pasado. En principio, Bolivia tenía una situación donde prácticamente... Justamente, el doctor Armando Cardoso nos da esta situación de cómo los camellos se han originado tanto en lo que es los camellos asiáticos como los camellos sudamericanos. Esa situación también nos explica qué especies teníamos dentro de lo que es Sudamérica. Tenemos dos especies que corresponden a lo que es los domésticos, como la llama y la alpaca, y teníamos dos prácticamente siniestros, como la vicuña y el guanaco, y ahí se puede ver la distribución de estos camellos. Aquí vemos prácticamente... También nos indica situaciones como el hábitat donde se desarrollan las alpacas, que son medios prácticamente alrededor de lo que son las cumbres andinas, o los desguelos de las cumbres andinas que corresponden a los pompedales, y también nos hablan de la distribución de llamas, que justamente están en fuegos áridos, muy áridos, y que prácticamente donde otras especies animales difícilmente podrían sobrevivir. En ese sentido es que, como la situación de la producción en esos momentos marcaba hitos diferentes, Bolivia también entró dentro de esa corriente que era la situación para la producción de fibra. Tal es el hecho de que muchos programas de mejoramiento genético eran que deberíamos traer alpacas del Perú para poderlas ambientar aquí en el altiplano. También se refugió a situaciones de cruzamientos entre llamas y alpacas para tener guarizos, para que justamente, ¿qué hacer? Trabajar con la fibra del alpaca. Esa situación no se pudo dar porque fácilmente no son hábitats complementarios. La llama tiene hábitats muy diferentes a la alpaca, por lo tanto, estos programas y estos proyectos han quedado en la nada. También, a lo largo de estos experimentos o estas investigaciones, se habla de lo que es justamente el número cromosómico de las cuatro especies que hemos mencionado. Pero un trabajo importante que ha generado Humberto Galdarillas en 1971, en la asistencia experimental Patricamaya, habla justamente de la segregación de colores. Los colores que son fundamentales, cómo se segregan de generación en generación. Y esto nos da una pauta ya para ver el tema de fibra y cómo podemos encargar los programas de mejoramiento genético. Pero no es solamente eso, sino que también, después de muchos años, conjuntamente el doctor Jacques Lover, nos explican justamente y hacemos estudios sobre prácticamente la pigmentación, en base a la pigmentación de los colores que existen en nuestro territorio, hablamos justamente de que la llama, no sé si tanto la alpaca, pero sobre todo la llama, nos indica que es un animal que tiene, es prácticamente, tiene una condición de raza primaria. ¿Qué significa? Que después de que ha habido todo el proceso de domesticación, muy poco se ha hecho para mejoramiento justamente de la fibra. Estos datos demuestran esa situación, también esta situación de lo que es las manchas y los colores circulares que tiene la fibra. Y en base a eso se puede manifestar que justamente todavía aún en Bolivia estamos bajo sistemas que pueden formarse razas. Razas, todavía es muy incipiente ese término que lo manifestamos de acuerdo a esta situación. El trabajo también nos señala que justamente la biología de la producción de la fibra de camiones americanos, donde nos señalan por medios de lo que es la finura de fibra, justamente habla de la alpaca que prácticamente todos la conocemos, que está entre los 8 y 25 micras, pero en la llama empezamos a descubrir nuevos argumentos justamente para poder trabajar con ese instrumento. Nos habla de una doble capa y nos habla un promedio de producción, un promedio de micronaje justamente de 20 micras, pero que justamente ese tipo de fibra tiene una doble capa que es parecida a los animales silvestres. Por lo tanto, aquí podemos ver justamente esa situación. Ahí empieza la situación donde nosotros queremos ver la practicidad para poder elaborar prendas de vestir con la fibra de llama. ¿Qué sucedía? Nosotros, generalmente, en Bolivia se rige el precio de la fibra de llama o de la fibra de alpaca justamente por los precios que maneja el Perú. Y en la frontera que es una frontera entre Bolivia, Chile y Perú que se llama Chalaña, había el punto tripartito. En el punto tripartito, las personas hacían un deserrado manual de lo que es la fibra de llama y lo vendían al Perú como fibra de alpaca. Entonces, para nosotros, el conocimiento que ejercían nuestras comunidades ya había plasmado esta situación. Había que comprobar solamente qué es lo que es, cómo era su distribución, qué calidad tenía la fibra de llama y por lo tanto, se empezó a desarrollar esta técnica para poder hacer justamente viable la producción de fibra de llama. Se ha hecho estudios sobre justamente la piel, la característica del pelo que existe, de las características primarias y secundarias. El crecimiento, cómo es el desarrollo de la fibra, hasta qué momento y en qué momento podemos esquilar a un animal por primera vez. Damos datos exclusivamente de aquellas esquilas por primera vez y nos muestran datos interesantes en ese momento. Nos muestran datos que, por ejemplo, la fibra de animales jóvenes está entre 18 y 20 litros. Que para nosotros era un aliciente justo para poder ver cómo podíamos ayudar en la producción de este tipo de producción de fibra. También vemos y hacemos la diferencia, que esta es una dimensión fenotípica de lo que se nota la doble capa justamente para animales aras y para animales tapujas. Bajo ese esquema, conjuntamente otros investigadores de Italia, vemos cómo es el crecimiento folicular, por qué eso nos interesaba, saber cómo es el desarrollo de los folículos primarios y secundarios para poder determinar justamente el momento de la esquila que debíamos realizar. Aquí tenemos una relación que habla de, para aras y tampujas, y vemos la distribución de folículos primarios y secundarios. Más adelante, a los seis meses, también vemos de la misma situación, que hagan una relación más o menos de un folículo primario o cuatro folículos secundarios. Para lo que se llama aras y para tampujas hablamos casi una relación un poco más alta. Esa situación también nos lleva a ver cómo era, hasta qué momento estos folículos podían crecer después del nacimiento. Entonces vemos, hacemos el análisis desde dos, cuatro, seis, hasta catorce meses, y nos da el resultado que prácticamente el crecimiento folicular en la fibra de llamas acaba justamente prácticamente al mes de edad. Mientras que en otras especies, por ejemplo, también, en lo que corresponde, por ejemplo, a llama, acu, que llaman en el Perú, esta se manifestaba más o menos hasta dos meses. Entonces, y comparamos con otras especies como el merino, por ejemplo, que el crecimiento folicular llega hasta los 22 meses. Entonces, es una situación importante que nos ayuda a decir que, por ejemplo, la primera esquina ya podíamos realizarla al año del año, ¿por qué? Porque prácticamente ya teníamos establecido todo el crecimiento folicular de los animales en esa situación. Justamente desde la estructura folicular histológica que muestran estos animales, por ejemplo, vemos para la alpaca o acaya, la homogeneidad que tiene, por ejemplo, es distinción folicular y por eso es que tiene una fibra buena. Mientras que en la llama ampulli o boli que le llama, hay una distinción menos densa, menos densidad, al igual que en la llama en el Perú, que tiene una mejor densidad que la mejor que la limonina. Pero podemos especular muchos aspectos ahí como cruzamiento de alpaca, pero bueno, lo dejamos en situación así. Entonces, esos resultados justamente nos ayudan a poder ver las estilas que podemos realizar y la densidad de fibra que podemos tener en los animales. Posterior a ello, como ya teníamos la premisa de que la fibra de llama podía ser reservada y prácticamente utilizada en la industria o en su procesamiento, se hace la clasificación dentro del cuerpo del animal como la distribución o qué cantidades de fibra podríamos obtener. Vemos que tenemos X, XA y eso justamente sirve para que el Instituto de Normas Bolivianas pueda hacer una clasificación boliviana de la norma. Ahí vemos una extra fina que va de 17 a 19 micras, de 20 a 21 micras, primera, de 23 a 25, segunda y así sucesivamente. Y aquí mostramos el volumen justamente y la distribución del cuerpo como está prácticamente en el animal vivo. Estos son ya datos que nos señalan, por ejemplo, justamente los porcentajes de fibra fina y fibra grosa que tenemos dentro de un vellón. Y esto corresponde a llamas caras que en donde es mucho más fácil de cerrar una llama cara porque tiene una doble capa muy superficial y que fácilmente se puede desprender. Mientras que de animales intermedios ya resulta un poco más difícil hacer esa posibilidad de cerrar. Y así hablamos de llamas tampulles es mucho más complejo porque no hay mucha diferencia entre la fibra primaria y la fibra secundaria. Entonces, prácticamente, bueno, aquí son datos ya de lo que es el vellón sucio, fibra fina, fibra gruesa, todos los datos que para Huacayo subir llaman cara y tampulles. Pero, sobre todo, llegamos a la conclusión que se ha generado una tecnología, una tecnología de la fibra donde prácticamente se puede aprovechar la fibra de la llama. Ahora la industria está procesando la fibra de la llama y también se puede hacer un procesamiento de deserrado manual. En este momento hay una industria en La Paz que prácticamente hace un deserrado mecánico y donde las pérdidas más o menos por este deserrado arrojan casi el 50% del volumen total de la fibra. Mientras que un deserrado manual donde generamos también mano de obra y es posible hacer este deserrado, más o menos estamos con un 30% de pérdida en la situación de deserrado. Eso nos conserpiente a lo que es la parte de fibras. Ahora también se hicieron trabajos en referencia a lo que es la carne de llama. Vamos a indicar que para nosotros, por ejemplo, existen zonas donde prácticamente la única proteína animal es la carne de llama. No hay otro tipo de proteína, excepto que en algunos momentos la quinoa ha estado, digamos, supliendo esa situación, pero lamentablemente la quinoa se fue un producto de exportación y las comunidades muchas veces no consumen quinoa. Pero sí tienen carne de llama que es un producto que no podemos desperdiciar y tenemos que aprovechar. En ese sentido ya lo había manifestado tanto el presidente de la República como el gobernador, que la carne de llama era prohibitiva. Entonces tenía que hacerse algo por esta situación. Y sobre todo era por un prejuicio más que todo social y no tanto por cuestiones técnicas. Cuando hablamos de prejuicios sociales decimos que esta carne correspondía al consumo para la carne de los indios o en algunos casos le atribuía enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis o, por ejemplo, la cisticercosis, que no son propias de la especie. En ese sentido es que se trabaja con carne de llama y analizamos el crecimiento de la animal. Desde el nacimiento hasta el momento en que deberíamos fallar en la animal. A este trabajo, por ejemplo, hay una metodología específica que nos ayudaron los del proyecto SUPREME y los del proyecto de carne que es un proyecto de la Comunidad Europea que justamente aquí está su director, el doctor Carlos de Miel, que aquí le agradecemos mucho porque nos ha dado las pautas para poder realizar justamente estos trabajos. y hacemos el desarrollo normal como debe ser, cómo se debe determinar justamente el crecimiento de los animales, el crecimiento anométrico, cómo prácticamente vamos a conseguir la edad de los animales para poder hacer que estos animales parecieran que hubieran nacido en un mismo día, que son las ecuaciones y todo lo que tenemos acá, y hacemos unas mediciones anométricas. Esta gráfica es del ingeniero Morales, que es del Universidad del Uruguay, que la aprovechamos justamente para poder determinar todo ese crecimiento anométrico desde lo que son las mediciones, son técnicas como feridio moráxico, altura a la crudo, actitud de cuerpo, y las otras. Y se determina la curva de crecimiento del animal, que de ahí vamos viendo, y también la ganancia de peso. La ganancia de peso que tiene una curva muy significativa en determinado momento, que el mismo empieza a caer, el cual nos va a ayudar a poder determinar también en qué momento debemos hacer el fallanamiento del celular. Este es uno de los parámetros. El otro parámetro es, si vemos la curva roja, es la cantidad de proteína que tiene el animal, en la carga. ¿Cómo va descendiendo a medida que pasa la edad? Entonces, tenemos prácticamente la gráfica azul que nos señala el crecimiento del animal. Entonces, hacemos un cruzamiento justamente en el momento en que prácticamente ahí ya no vaya a descender más la proteína y, mientras tanto, ya haya culminado el crecimiento del animal. Entonces, ¿por qué después de que haya culminado el crecimiento del animal, solamente hay acumulación de grasa? Por lo tanto, este es el momento en el cual debemos faenar a los animales y nos da más o menos un proveedio de 18 hasta 24 meses. Por eso es que se determina que los animales, tanto en áreas y tan pulís, se deben faenar a los animales a esta edad. Se sigue todo el procedimiento que sigue, se sigue en otras especies, desde lo que es la recepción de los animales, inspección, reposo, desde ese nervado, guisado, sangría, todo lo que corresponde a las técnicas de faenamiento, pero los animales han sido faenados en una situación que se llama faenamiento escarronado. Es decir, que teníamos un grupo de animales que vamos matando cada cierto tiempo o también se denomina como faenamiento serial, se mata por series. Entonces, ahí tenemos la generidad de cada uno de los animales y podemos determinar cualquier característica porque los animales parecieran que todos estarían en una misma edad. Hacemos, medimos el rendimiento de la canada, que es 53%, hacemos medidas que corresponden al crecimiento también y a lo que puede ser la relación con la parte de mediciones internas de la canada. Medimos el crecimiento autométrico de los animales, que justamente cómo va el crecimiento del corazón en relación al peso vivo, el pulmón, el hígado, el intestino y varios órganos que justamente nos indican cómo es el crecimiento autométrico de los cabellos. Y ahí tenemos los resultados de, por ejemplo, de la relación de peso vivo conjuntamente estos datos de crecimiento autométrico. También, a ver, vamos a hablar, hacemos la situación de lo que es las características físicas de la carne y hablamos del pH, que va a un pH de 10.6 cuando vea la matanza, hasta un pH de 5.5, lo cual nos indica que es similar a otras carnes porque esta situación, si el pH es muy alto, va a favorecer, por ejemplo, la prefacción o la generación de microorganismos en la canada. Bien, se determina la capacidad de detención hídrica, porque esto es importante justamente para los que comercializan carne. ¿Por qué? Porque si pierde mucha agua, entonces el peso es muy bajo y los ingresos económicos van a ser, menos mal que no hay mucha calidad de agua durante la maturación de la carne. Justamente muestran los datos esos y cómo se han dividido la retención de agua y el pH de la canada. Una situación muy importante es la manuración de la carne. ¿Qué significa? Que a partir de la matanza del animal debe existir un tiempo óptimo en el cual la carne debe madurar porque hay una serie de situaciones donde prácticamente hay enzimas que actúan sobre la carne para que el consumo sea mucho más suave y sea digerible. Sucede que esto se mide a través de lo que va haciendo el zigón mortis. El zigón mortis en algunas especies como el bovine solamente dura 24 horas. Pero mientras que en los camélicos se ha visto que, por ejemplo, la instauración del zigón mortis es a las 12 horas hasta las 18 más o menos y las 24 todavía es la plenitud del zigón mortis. Y concluye más o menos a las 42 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un proceso mucho más largo de maturación la carne. Y eso hace de que, por ejemplo, esta carne pueda ser transportada a lugares lejanos y prácticamente tengamos, cuando haya llegado a su destino, tengamos una carne ya mancada. ¿Sí? También hablamos de los componentes químicos de la carne. Hablamos de humedad, ceniza, grasa, proteína, colesterol y a diferentes edades. Y estos hechos con diferente número de animales, ¿no? Más o menos estamos hablando de una cantidad de 60 animales que utilizamos para este experimento. El dato que nos interesa, por ejemplo, acá es el de colesterol que habla de 54, más o menos 54 miligramos por cada 100 gramos de carne. Eso no es que la carne de canéridos no tenga colesterol, sino tiene, es la especie que tiene más bajo colesterol que otras especies. La que, por ejemplo, en comparación al ovino que tiene mucho contenido de colesterol en relación a esta carne. Por eso es que se denomina que es una carne dietética, ¿no? Es decir, se puede trabajar sobre una carne dietética compago por el contenido de colesterol. También hablamos sobre el contenido de humedad que es importante y al igual que la sustención de agua porque eso va a mantener, digamos, a la carne en buenas condiciones. El contenido de líquidos que justamente habla sobre la relación también de grasa y humedad. Sabemos que los líquidos son importantes, justamente, más adelante no lo mostramos porque tenemos los ácidos grasos que también contienen la carne de llano. Aquí mostramos más específicamente el contenido de colesterol y sus diferencias para castranos y para enteros, pero que no hay mucha diferencia. Y hablamos, por ejemplo, de los ácidos grasos, no tenemos milístico, pandérico, palmítico, a este árico, a la repinónico, que justamente también muestra en diferentes niveles, en seferencia a otras carnes, que también tiene un importante aporte de lo que es la carne de llano. El contenido de proteína, que esta mañana también se expuso ese tema, prácticamente determinamos que entre 24 y 23%, sobre todo 24% es el contenido de... Y esto demuestra que es un alimento o es una de las carnes rocas que tiene un buen contenido de proteínas. Y esto también va a, justamente, va a representar lo que decíamos, porque hay las comunidades alcoandinas, no hay la producción de leche, no hay la producción de huevos, solamente hay la producción de carne. Y sabemos que para el desarrollo del ser humano es necesaria la proteína, y la proteína nos va a dar, justamente, la carne de carne. Por eso es importante. También, justamente, vemos cómo desciende la proteína a medida que paga la edad de los animales. El contenido de ceniza, una de las cosas que hablamos también es las vísceras. ¿Por qué tiene su importancia las vísceras? Porque prácticamente muchas veces los productores de carne heridos faenan los animales y con lo que se quedan son con las vísceras. No se quedan con la canada. Entonces, hasta se hace chalqui de vísceras. El chalqui de vísceras lo utilizan a lo largo del tiempo. Algunos órganos no se pueden hacer chalqui, pero, por ejemplo, los intestinos, por ejemplo, de lo que es los tres compartimientos, se pueden hacer chalqui. Y aquí está el análisis, justamente, de lo que son las vísceras en resto. Tenemos hígado, estómago, intestino y también nos muestra el contenido de colesterol. Y vemos que el contenido de colesterol, por ejemplo, en hígado es de 328 miligramos por cada 100 gramos. Mucho más alto de lo que contenía la carne. Entonces, pero, esa es nuestra realidad. Dentro de esas comunidades, se consume aún todavía vísceras. Todavía nosotros consumimos gran cantidad de vísceras en nuestra nutrición. También, justamente, hacemos cada uno de los análisis para las vísceras en lo que corresponde a grasas, proteínas, los ginos. Y, una vez que hemos faenado los animales, tenemos que hacer la clasificación. Los animales se hacen sobre la base de animales que, en la edad óptima de faenero, que éste ha demostrado que eran los dos años de edad. Entonces, ahí tenemos que hacer la clasificación de canales de primera, segunda, tercera y, por ejemplo, la microceso industrial. Doctor, se me disculpa, ya, por ejemplo. Entonces, esta clasificación tiene dos formas. Justamente es aquella que son subjetivas por la calidad, es decir, por la grasa de cobertura o también por el crecimiento de los músculos. Prácticamente, se muestran las dos metodologías y tenemos la clasificación. ¿No? Se hacen otras decisiones, se hacen los cortes menores, los precios de los cortes menores a los que viene a la carne, al mercado. Ahí tenemos toda la relación, toda esta situación de cómo llega al mercado, cómo llega al consumidor. ¿Sí? Y detallamos lo que es el procesamiento del charqui. El procesamiento del charqui también en la cual generamos nuevas metodologías para hacer charqui. ¿Sí? Es a partir de secadores solares que nos ayudan a hacer mayor rapidez, digamos, el secado del charqui. Ahí tienen, tenemos toda la metodología de cómo se elabora el charqui. ¿Sí? Hacemos el análisis neumatológico del charqui y una de las cosas que nos interesaba, aparte del secado, era el contenido de microorganismos. ¿Sí? Ahí vemos que prácticamente hay cero de microorganismos en el charqui, por lo tanto, es un producto inocuo que ni siquiera necesitaría envase. Por lo tanto, pero por el proceso de manipulación, esta necesariamente tiene que ir en ese sentido. Tenemos la muestra del charqui, ¿sí? Y hacemos el análisis químico del charqui y también del charqui de vísceras. ¿Por qué? Porque eso es lo que consumimos. ¿Sí? El colesterol, hemos hecho la transformación de muchos otros productos. Aquí vemos también la transformación del cuero. Tenemos serios problemas en la transformación del cuero, sobre todo, en el mantenimiento o en la conservación del cuero para su procesamiento. y tenemos algunos productos que ya han sido terminados con el cuero. Bueno, hay otros trabajos también que hablan sobre praderas nativas, de producción, de formación genética, que se han elaborado en Bolivia. Es una tecnología que se tiene y esto se ha trabajado en las universidades. Este producto generalmente muchas veces nos indica la universidad ¿qué hace? La universidad hace esto y la universidad forma recursos para la investigación y por lo tanto nosotros necesitamos insumos y justamente los insumos son nuestros productores, nuestras lianas y también necesitamos incentivos económicos para seguir realizando investigación. Yo lo dejo ahí por la primera del tiempo y agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.